Yo, no, 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 que yo quiero preguntarles otra cosa. ¿Alguien ha visto la mochila? Yo la vi, está ahí. Pero no, se fue para allá. Se estaba moviendo por aquí. No, lo que pasa... Mochila, 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 mochila. Se fue de viaje. Pero ¿qué hace en París? Anda en Atena, ahora anda en París. ¿Viste si anda más perdida esta mochila? Mira, el coleccion romano. Mochila, 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 mochila. Mucha está tan lejos, no va a llegar nunca. La Casa Rosada en Buenos Aires, está acá, es más cerca. Se aproxima, camine. Ahí, llegó, está en la moneda acá en Santiago. Viene el camino. Mochila, apúrese. ¿Está fue mochila? Fíjate que la mochila, esta no es una mochila cualquiera. Esta es una mochila que es muy viajada. Y una mochila que ha estado... Con gente muy importante ha tenido esta mochila. ¿Sí? Ahí llegó la mochila. Cierta mochila, la voy a saludar. Mira, con Pamela Anderson, en tu... Sí, esto fue en Los Ángeles. ¿Cómo le va? Cierta importante, ¿eh? Estábamos viendo su foto con Pamela Anderson. Mira, ahí está con París Hilton. En la entrega de premios en MTV, ahí está la mochila con París Hilton. Yo me voy a enojar con la mochila, con Britney, Britney. Sí, de hecho, trabajó para Britney mucho tiempo, le llevaba todos los cachivaches. No, le llevaba los colalés. ¿Los colalés? Las panes, los lunes. Mira, mira cómo la mira a la Pete. Enciendo mochila, que vas acompañado en tantos viajes, tantos periplos. Qué fiel que ha sido conmigo. Tiene una foto que peluquero, ¿eh? ¿Eh? Qué importante la mochila que tenés. Qué padre. Y mira qué rico. Yo le voy a poner celoso porque andabas con toda la... Mira, acá tiene una dureza. ¿Quieres tocarla? ¿En serio? Ahí se le va. Ya, vamos a ver qué trae la mochila en el día de hoy. ¿Trajo esto nomás? Ah, poquito. No trajo nada más, ¿estás seguro? ¿El lavero? Voy a bucear. No. Voy a meter la cabeza, es que no cacho, porque dicen que debería traer un video. Oye, ¿puedo decir algo? Los comentarios de la mochila en YouTube, cuando aparecen sus videos, dicen que le encantan, que los participantes del programa vayan a buscar cosas antes de la mochila. Esos son los comentarios. Sí, yo no estoy de acuerdo, lo encuentro bastante arriesgado porque... Voy a ir a susto. Porque la gente se ahoga, si no es bueno encerrarse dentro de lugares. A mí me gustaría que no uno de nosotros, sino alguien, por ejemplo, un camarógrafo. Que probara la mochila. ¿Alguien quiere... El asistente nuevo. Chiquillo, ¿hay alguien? El asistente nuevo. Manzanita, ¿te animas a vivir una experiencia con la mochila? Se puede perder. Y Charita, son cosas lindas, ¿qué pasan? Ah, díselo. Espera. La pata, por favor. La pata, por favor. Si se metió. No. Permiso. Patricia. Mochila, no seas fresca, mochila. No me voy a decir. ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que la mochila que se vio haciendo el baile de Shakira... Le gustó. Le gustó. Por favor, Patricia. ¿Estás segura, mochila? Van a poner la tortura a la mochila. Oye, ¿por qué no te metes, pata, y pueden bailar algo? ¡Ah, la tortura! ¡Ah, dentro de la mochila, qué lindo! No importa que me metas dos veces. No, te pueden meter las veces que quieras. No te va a importar ni eso. Gracias. No hay problema. ¿Pues a con los zapatos? No. No, con los zapatos no. No hay problema. ¿Y con la ropa? No, no, no. No cabemos, no cabemos. ¿No caben tres? No caben tres. No cabemos, no cabemos. ¿Cómo fue eso? ¿Un tío? Pata, te vamos a cerrar. ¿Ya? Para que vayas. ¡Qué chila! ¡Eres tú! ¡Ahí va! ¿Hay un cantado? ¿Clip? Vale. Ok. Disfrute. ¡Ya la tortura! ¡Déjame, Pat! ¡No, no, no! Sonó, sonó, sonó feo. También. También. ¿Qué sonó? Sácala, sacala, Claudia. Para que se la mochila. Este es el último baile. Pero más tortura. ¡Tortura! ¿Quién es con giro? ¡Tortura! ¡Tortura dice la banda! Dejame, Petitillo. No sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar. Amor. Mas solo lo es, a mí me no me embegué. Si te escribo yo. Solo me robaste aгр Todo el Espíritivo. ¿Qué te? La mochila ahora se puede quebrar. Se vuelve loco. No se puede quebrar si has estado con Brad Pitt. Ok. Oiga. ¿Puedes salir? ¿Puedes salir? Ay, amor, me duele tanto. Me duele tanto. Vamos a revisar entonces qué cosas entretenías. Nos trajo esta mochila. Sí, trajo dos cosas. Tengo una aquí en mis manos, es un video y esto otro que trajiste como encargo a la mochila, Claudia. Ya se fue, Claudia. Se fue sola.